Muy buenos días, mi nombre es Leonardo Cifuentes, soy el gestor social de Aguas de Bogotá para la localidad Rafael Uribe. Me es grato para mí volverles a presentar un punto recuperado, mitigado y embellecido paisajísticamente, como siempre en colaboración con la alcaldía local, en cabeza de la doctora Diana Mabel Montoya, la Policía Nacional con el Coronel Rolfi Mauricio Jiménez, el hospital Rafael Uribe, y en este caso siempre ya van dos ocasiones que nos está ayudando IDIPRON, Jóvenes en Paz. Este es un proceso que vamos articulando hace más de 20 días en reuniones con el Colegio Lord Sinclair, donde en este punto nos arrojan clandestinamente escombro y recibidos domiciliarios. Esto ha convertido, pasó de punto acumulación a punto crítico desde hace casi un año que se ha venido haciendo intervenciones. La parte operativa recoge aproximadamente 30 metros cúbicos al mes en solo este punto, y pues esto es verdaderamente desastroso para el ambiente. En las mesas que hemos tenido de trabajo nos hemos reunido con el Coronel Rolfi, y él manda representación siempre en cada sector en que hemos estado haciendo estos puntos. En este momento nos acompaña el patrullero Ortega, quien me gustaría que usted nos comentara qué percepción o qué le parece estas recuperaciones de estos puntos críticos, y la labor como siempre de ustedes tan importante en la recuperación y conservación de estos puntos en cuanto al tema ambiental. Pues aquí en esta localidad pues es demasiado pues la gente arroja basura, no tiene conciencia sobre esos aspectos que cuidan el medio ambiente. Nosotros más que todos somos encargados de prestar seguridad acá en los barrios, y de crear pues también conciencia y crear comparendos ambientales a las personas que pues infligan eso y contaminen el medio ambiente. Somos integrantes del cuadrante 38 en ese sector. Muchas gracias señor patrullero. Tenemos aquí también la parte fundamental en esas recuperaciones, que es los jóvenes en paz de Ibipron, quienes prácticamente nos han ayudado en más del 80% en las recuperaciones. Aguas de Bogotá como siempre presta su maquinaria, garantiza área limpia antes, durante y después del evento. El hospital como siempre nos colabora con sensibilizaciones, vacunas, esterilización a animales domésticos, felinos y perros. Y los jóvenes de Ibipron en estas ocasiones nos ayudan con la mano de obra, la consecución y elaboración, la carga del escombro de la tierra, la pintura de las llantas y ellos traen...